Se sigue siempre, ¿no? Paneco Consulting Sociedad de Operadores. Importante empresa requiere personal con experiencia mínima de 3 meses, ¡ojo! experiencia, 3 meses en atención al cliente, ventas, ambos sexos, proactivos, dinámicos, con buena actitud para capturar clientes, sin ningún federal, y indispensable conocimiento de navegación en Internet. Así mismo, tener disponibilidad para trabajar en turnos de mañana y madrugada, no rotativos. Repito, disponibilidad para trabajar en turnos de mañana y madrugada, no rotativos, para hacer ventas a España de movilidad. Competencias evaluadas, buen nivel de elección, facilidad de palabra, excelente trato del cliente, alto nivel de compromiso, personas responsables orientadas a resultados, ofrecemos sueldos de acuerdo al mercado, ingreso en planillas con todos los beneficios de ley, movilidad para horario de madrugada, incentivos, bolos y premios, posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional a corto plazo, capacitaciones constantes, asistir con su currículum IT, no actualizado, no documentado, con una copia de TN vigente y transformal. cito en Avenida Maricard-Castillas, cita número de cantos, por favor, si en el anuncio dijera una fecha que ya fue, no hay problema, porque estoy consciente que de repente el anuncio ha sido de hace dos o tres semanas, no hay problema ya, y te ponen unos horas, fecha, localidad de equipa, de la propia equipa, comienzo inmediato, duración permanente, tiempo de trabajo, tiempo completo, medio tiempo, o full time o part time. Asunto, asesor comercial, adiós o consulta y desean, contacto, la encargada. Entonces, Sofía, ¿puedes hacer pasar al señor y no me gusta callar? Señor Gómez, mucho gusto, Fernando Martínez, tome si esto, por favor. ¿Espero mucho? Mi nombre es Fernando Martínez, soy la encargada selección de personal, somos de Cisadeco, seguro que he conocido de la empresa, Sí, y somos de Cisadeco, y somos profesores personales de un cliente. Bueno, pero me gustaría un poquito conocer a Cisadeco. Antes de nada, ¿podrías tutelarnos? ¿Como vos, Anthony o Gustavo? Ah, Juli, cuéntame, ¿qué hace por la vida? Bueno, el plan es que estoy seguiendo de la agencia de la Universidad de San Gustavo, en la Escuela de Administración, en la Universidad de San Gustavo. ¿Tenemos estudiantes? Sí. ¿Este es un periodo entonces? No. ¿Tienes? Sí. Ay, y yo creo que no sea bueno, o sea, se preocupa. Y, ¿qué más? Bueno, yo actualmente trabajo formalmente, y dando carpintería, en mi trabajo de pintura. ¿Carpintería mecánica? No. No, no es. ¿Ya? ¿Qué más compresa eso? Es un periodista de enfermato. Pero mejor hagamos un poco de experiencia de secundaria. Ah, ya. Si no, ¿qué más deberías hablar de ti? Por ejemplo, estudios de medicina, si hay personas que desean desarrollarse como persona, profesionalmente. ¿Particas deportes? Sí. ¿Cuántos? En el club, en el club, en el club, más que de veces. Dime, dime dos, el turismo y los efectos que tenés. ¿Me haces jordial? ¿Ya? ¿Y un poco recatado? ¿Jordial? ¿Eso de recatado como objeto o de efecto? Me parece como objeto. Obvio. ¿Y los efectos que todos los tenemos? Ah, pues sí. ¿Efectos? No, 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 no. A mí está ahí un poco. Está ahí. Ok. Después de venirte a algún compañero de tu universidad, le pregunto, ¿cómo, cómo voy a salir? ¿Qué pedís? Le diría que es un poco gracioso. Gracioso, este, serio cuando hay que hacer cosas de importancia. Vengan, tiene importancia. Caminante a veces puede estar, tiene dificilidad de buscar emociones. Y una cosa, si hay personas que te andan a la vez o te piden una, otra y otra cosa, ¿eso te irrita o pelees? No, tomo por puntos, por puntos. ¿Pero te ofuscas, te complicas o no lo haces? No, 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 no te apagaran por nada. Ah bueno, ¿puedes decirte un poquito de diferencia en la guardia? En esta parte de la empresa, ¿qué es? Ventas, ¿qué deberías? Ah bueno, es que es una empresa que en sí tiene dos puntos. Una es la venta de puestos de autos, también implementa, puede ser, que es el que tiene 12 millones de personas envía una venta de puestos, también lo haces. No en mi opinión, no en mi opinión, no en mi opinión. No, no en mi opinión, no en mi opinión, no en mi opinión. ¿Y de cuánto tiempo de trabajo? ¿Cuánto tiempo? Es una casa que se encarga de la mente de los espíritus Un rico Ah, ya, ya, ya ¿Y nadie ha estado ahí? ¿Me llama? ¿Tienes experiencia con administración al cliente? Sí ¿Y a través de los centros telefónicos? También, cuando, afortunadamente, me he llamado para, por ejemplo, los proveedores que no estarían combustibles Y, bueno, es que un poco tendría a captar el cliente a través del teléfono Ya Ya ¿Sabes operar una central telefónica? La verdad Ya Bueno, en el caso de que hubieras elegido, nosotros tenemos un mes de capacitación Ya, entonces, por ese lado, vamos a ver Eh Dime una cosa ¿Cómo? ¿A qué despides tú? Cuando despides en la hora de 5 a la noche ¿Qué 5 de la tarde? 5 de la noche 5 de la noche Y en la noche Eh ¿A cuál puesto te representas entonces? ¿Fultal o Bartal? Bartal Bartal Sí Ok Eh Pero, tenemos dos horarios, un poco más para la gestión de la luz ¿A cuál de los dos? Este Eh ¿Por qué tenemos que ser bien en el centro de la tarde, solamente en las madrugadas? Ya te cuento Por ejemplo, que de madrugadas, es desde la 1 de la madrugada, no sé qué tal 1 de madrugada, hasta las 7 de la mañana Ya Y el de mañana, es desde las 7 de la mañana, hora peruana por favor Hasta las, eh 12 de la mañana Eh ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se está llamando por teléfono? Es para allá en donde hay una enfermedad solar Ya La verdad es que el idioma, el de la madrugada Es el avistaje ¿Qué opinión tiene de los españoles? Eh Son 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 Pero parece ¿Alguna vez has tratado con los españoles? Eh No es realmente, pero sí Es un poco más Sí Se ven Se ven Se ven Se ven Se ven Se parecen un poco Ya Ya Si Pasamos con ti Bueno Eh Antes de nada, ¿alguna pregunta? Sí, en el comienzo me hablan de unos incentivos en el PEN con Lugones, ¿qué es lo que acaban de hacer en el PEN con Lugones? Ah, la pregunta. Exacto. Hablamos de incentivos o de los pregos. Por ejemplo, los servicios en cuanto a pregos, los sistemas, por ejemplo, certificados de trabajo, pero también damos incentivos para capacitación con PEN con Lugones, a España. O sea, en el caso de que fueras un buen PEN con Lugones, el operador, si fuera contratado, te puede dejar a España para que tú escogas en qué se te va a capacitar. O sea, es una capacitación libre. Tú escoges el Lugones, no es uno que subirás agua en tu carrera, ¿no? Bonos. En cuanto a los bonos, sí, ganamos bonos de desempeño. Todo en base a la cuarta de beta. Bueno, preparamos con los ventas. En los costes de ventas, la gente se te va a aplicar si el cliente se te contrata, pero te puede adelantar el 10% del acte que estás colocando. En cuanto a incentivos, bueno, no tenemos problemas en aceptar, por ejemplo, si tuvieras algún problema para apartar un día, no salgas el 24% de la acción, se te puede fijar el valor. O sea, se hace un buen reemplazo. Por eso tenemos unas personas volando que reemplazan. Ya, pero es algo de todo. Máximo dos veces cada sesión, cada semestre. El contrato, por si acaso, si se te contrata, sería por un año y un año. ¿Algún problema en cuanto a último de contrato? No. Obviamente, estamos hablando entre sus planillas, con todo lo que hay que decir, ¿no? O sea, por ese lado no hay que ver. ¿Ya? ¿Tienes algún problema en cuanto a para vieja? Si es que, por ejemplo, tuvieras el freno para una vieja en mi familia. Bueno, entonces, Antón, este proceso va a durar una semana más. ¿Ya? Entonces, si eres elegido, te da una llamada. Al celular no, ¿eh? En el caso de que no fueras elegido, este será por tu correcto. O lo dejas para otra siguiente pregunta. ¿Alguna pregunta más? Ah, este, ¿qué pasaría si es que no llevo a usted un buen contrato? Ah, bueno, obviamente se te pagará el tiempo de acuerdo, ¿no? Lo único que esperábamos es que si no puedes seguir trabajando con nosotros. En el caso que no hiciéramos, lo menos que esperaríamos es que nos traigas tu reemplazamiento, ¿no? Con las mismas características tuyas, y es que no eres elegido, ¿no? No, pero generalmente nuestros trabajadores ya están muy fuertes. Alguien es privado. Entonces, Antón, me ha sido un gusto conocerte. Estamos en contacto. Y, bueno, te empayamos. Muy bien. Porque lo que es, lo que es, es empresa que no tiene mucho dinero. Sí, pero no tienes.